Bien, son las 5 y media de la tarde del domingo... ¿Hoy que estamos? ¿Domingo cuánto? ¿Domingo 3? Domingo 3 de julio y yo laburando como un reverendo hijo de puta Pero acompañado por acá el chino vigilante que voy a mostrar Bien, vamos a mostrar lo que estamos haciendo Que obviamente acá no se ve tanto una vez que esté toda armada Pero acá Darío, el bachero uruguayo ¿Algo que decir a favor o en contra suyo, señor? Todo bien Bien, y acá tenemos al chino vigilante, el viejito, el abuelo chino Que está pegado siempre a mí cuando esté laburando Para que no me escape, vamos a mostrarlo acá en cámara No sabe hablar casi nada en castellano, pero bueno Y acá lo tenemos pintando al chinito ¡Chino, chinó! ¡Chino, chinó! ¡Sonrida! 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 A veces juega el chino conmigo Es bastante amable Jugamos un poco haciendo arte marcial, etcétera Pero a pesar de que no hablamos los dos del mismo idioma Nos entendemos más o menos Bien, bien, bien Y acá el chino pintando ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bien, bien, bien Así es Bien El chino está, estamos pintando ¡Sí, señor! Bien Vamos a estar acá Bueno, digamos que acá estamos Acá mientras yo sueldo, corto y todo eso El chino está pintando Y mañana vamos a colocar, pintadas o no, la reja Y acá está mi perro, Lobo ¿Eh? Muy gordo el desgraciado Desde que me fui Se instaló en el supermercado chino de Maco Y empezó a engordar como una vaquillona el perro Y sigue comiendo Parece mi hermano bandi El gordo que está Lobo Pobre lobito, mirá Lobo, lobo, mirá como ¿Qué hace el lobo? ¿Gordo? ¿Gordo? ¿Chancho? Es un chancho el lobo Bien Y encima Hoy parece que están desheriados las chicas que no mandan mensajes, etcétera Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ah, hablando justo de mensajes Eso no es celular A ver Vamos Sonó el celular A ver, ¿quién corno molesta a mí? Ajá Bien Acá me pregunta, ¿qué hace? Laburar, querida Laburar Roberto el domingo labura ¿Eh? Bueno Vamos a cortar acá Y después Seguiremos trabajando ¿Eh? Se lo parió Hay que seguir con esto Que Dios y la patria me lo demande Cortamos acá ¿Qué? Gracias.